La edición 58 de la Jornada Nacional de Protección contra Incendios inició el pasado 2 de mayo y se extiende hasta el próximo 19 del propio mes. En el caso de nuestro municipio, está comprendida entre los días 3 y 17 espacios propicios para la realización de ejercicios demostrativos y acciones para evitar la ocurrencia de un incendio. En el área que abarca las oficinas de atención a la población del Consejo de la Administración Municipal, se realizó un simulacro de incendio, ante lo cual se activaron las medidas primarias de desconexión de corriente eléctrica, se recogieron y protegieron los medios de trabajo en lugares seguros y entró en acción la Brigada contra Incendios del Cuerpo de Bomberos. Igualmente, fueron socorridas por la Cruz Roja las personas presuntamente lesionadas al ser alcanzadas por las llamas, hasta recibir los primeros auxilios y completar el ejercicio. Más allá del reconocimiento social a las fuerzas profesionales y voluntarias que se dedican a esta actividad, entre los objetivos de la jornada se destacan fortalecer el sistema de seguridad contra incendios como tarea priorizada y permanente en los organismos de la Administración Central del Estado y sus pares a diferentes niveles, además de promover un movimiento masivo de actividades que permitan elevar la cultura de seguridad contra incendios en las nuevas generaciones. Agradecerle a todos los que estuvo en participación en el ejercicio, como los bomberos, los compañeros de la Cruz Roja, Chencho con su equipo de acueductos, los compañeros de la dependencia y ten a todos los trabajadores del gobierno que participaron y apoyaron esta importante actividad. O sea, ¡viva el Partido Comunista de Cuba! ¡Viva! ¡Viva Fidel! ¡Viva! ¡Viva Díaz Canel! ¡Viva! ¡Patria o muerte! ¡Venceré! Reiner Oliveira y Virgen Mustelier, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Reiner Oliveira, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Reiner Oliveira, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Reiner Oliveira, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Reiner Oliveira, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Reiner Oliveira, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Reiner Oliveira, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.